En el reportaje anterior observamos que los mazones iniciaron en Europa entre los años 1600 y principios de 1700 que son un grupo de personas que se organizan en logias de manera secreta y utilizan los símbolos para comunicarse debido a que fueron perseguidos y criticados por la sociedad hace más de tres siglos y este año nos abrieron las puertas de su templo para conocer que hay dentro de esa hermética organización No, no somos una secta Somos una organización discreta La iglesia católica, la iglesia mormona y otras iglesias pues hay simbolismos de la mazonería En nuestro país la franc mazonería llegó a cargo del presbítero Francisco Calvo quien fundó la mazonería centroamericana en 1865 A esta organización se le llamó la respetable logia caridad número 26 que se instaló en San José En Perú contacta con los curas revolucionarios, con los curas mazones que conforman logias y él en la logia Cruz Austral recibe la iniciación y los grados de maestro mazón y él viene con la ilusión y con la encomienda seguramente de fundar la mazonería en Centroamérica La mazonería comenzó a expandirse en Centroamérica y a instalarse en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua La mazonería en Guatemala se fundó en 1873 procedente precisamente de la mazonería costarricense que estuvo formada en 1871 por el padre Francisco Calvo cuando se fundó el Supremo Consejo Centroamericano O sea, Costa Rica es la cuna de la mazonería centroamericana Este 2013 decidieron abrirnos las puertas y dejarnos mostrarle a usted lo que hay dentro de esas edificaciones secretas Este es un templo mazónico, los cuales se basan en el templo de Salomón ubicado en Jerusalén según la Biblia A nivel mundial se encuentran colocados de este a oeste con el significado de la salida y puesta del sol Como todo aquí tiene un significado, podemos comenzar por las dos columnas que están a la entrada tal como es el templo de Salomón Además del ojo pintado en el techo de todos los templos mazónicos, el piso blanco y negro Eso refleja los contrarios, el día, la noche, la luz, la oscuridad Los mazones somos seres humanos Seres humanos que buscamos la perfección, seres humanos con defectos Y seres humanos propensos a cometer errores y hasta errores muy graves En la gran logia ubicada en San José nos abrieron las puertas del Museo Mazónico donde se encuentra la espada de uno de los primeros mazones y expresidente de la República de Costa Rica José María Castro Madriz Aquí encontramos figuras del expresidente Próspero Fernández, Braulio Carrillo, de José Martí, Simón Bolívar y accesorios utilizados por estos y otros mazones Los mazones han en no pocas oportunidades intervenido en procesos bélicos de una u otra forma En América Latina no ha habido un proceso de independencia o de liberación de pueblos sin que haya habido un mazón ahí metido Somos critiquísimos de las guerras cuando su origen es religioso, por ejemplo Pero sí no nos quedamos de brazos caídos cuando se rompe la libertad de algún pueblo ¿Ustedes pueden mencionar cuáles son de esos mazones que podrían haber actualmente que esté y si es, se ven muy introducidos en la política mundial internacional? Bueno, por principio de altruinar, los mazones nunca indicamos los nombres de los mazones que están vivos Generalmente indicamos los mazones que pasaron al oriente eterno, es decir, los que murieron Pero la dignidad o la facultad de dirigir quién es un mazón solo le compete al hermano en forma personal La mazonería abrió sus puertas, poco a poco se vuelve menos conservadora Aunque aún hay secretos que no quisieron confesar Ese hermetismo que aún mantienen se abre para mostrarnos una pincelada del mundo que pocos conocen ¡Suscríbete al canal!